Que descansen las vaquitas. La falta de un descanso adecuado y sueño en las vacas tiene como resultado un impacto negativo en el bienestar y la producción animal. Hay estudios que respaldan que la producción de leche aumenta cuando las vacas descansan un mayor número de horas. Esto se debe a los siguientes motivos. Cuando una vaca está echada, el flujo sanguíneo en la glándula mamaria es del 15 al 25% más comparado con el flujo en una vaca que está de bien. Por tal motivo, el aporte de nutrientes a la ubre será mayor cuando el periodo de descanso sea más largo. Otro motivo es que las vacas reducen la ingesta de materia seca, que es uno de los principales factores que limitan la producción de leche cuando las vacas no descansan el tiempo necesario. Música 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 Música